¡Aaaaaaah! La gente... Sí. No, dime. No, ya llévanme a comer. Sí. Ya, vamos. Disculpame. ¿Por qué tú me dijiste, güey? Que hacía una p***a vista, tú me ibas a pagar la comida. Y como bueno, dije Montano, yo necesito mi comida para estar en números enteros, güey. Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef que quiero vestir. Tenedor, cuchillo, cuchara. ¿Listo, amigo? Esto es... Bienvenidos a esta emisión de ¡NamNamExtravaganza desde Monterrey! El día de hoy vamos a entrevistar a un comediante que admiro bastante porque justo empezó en estas calles. Vamos a presentarlo. Es comediante de stand-up. Se dedica a hacer comedia. ¡Fuerta plaza para el señor! ¡A la santaña! Hay que excitar como p***o. ¡No! ¿Cómo estás? Bien, Galán. Pero aquí no empecé, güey. O sea, ya pues... Hombre, ch***a. Pero aquí se veía m***a la toma. Eso es como Google, güey. Te dice una ubicación y mandas otra, güey. Había que hacerle a la m***a porque se ve en la toma atrás. Te la compro. Y dices que alguna vez viste show ahí. Ajá. A ver, explícame esto. Ven. Es que no entiendo cómo funciona. O sea, ahora das shows de stand-up, pero alguna vez te paraste ahí. Aquí. Aquí, precisamente. Yo me paraba aquí, ponía mis accesorios, gorras o así. Empezaba a hacer la convocatoria con la gente y empezaba a hacer también stand-up. ¿Pero con qué huevos? O sea... Con esos, güey, yo me ponía otros, no m***es, güey. O sea, no era como que, ah, cambio de huevos, güey, para hacer esto, no m***es. No, p***. ¿Cómo fue la primera vez? O sea, ¿qué día dijiste? Ay, ¿sabes qué, ma? Ahorita vengo, voy a la Macro Plaza a pararme afuera de una tienda de vestidos. No, no. Tampoco así. Hay gente que ya se dedicaba a esto. Un amigo mío trabajaba como payaso en los camiones. Cuando yo y él platicábamos o interactuábamos en el salón, éramos como que muy, muy cagados los dos. Traían buen pique. Entonces me dice el vato, vente a jalar conmigo los camiones. Y yo le dije, va. Le dije, para que no me lo platiquen. Pero yo realmente, pues, en el tiempo de escuela, pues, no había fondos para solventar eso. Mi familia no... Yo me pagaba mi propia escuela. Entonces, trabajar en este ambiente y que me diera un poquito de ingreso, pues, me ayudaba para las comidas de la semana o los camiones o lo que se fuera a ocupar. Fui, nos ganamos buen dinero porque teníamos buena química. Y el domingo, eso fue un sábado, el domingo estaba fuera de su casa. Vamos, güey. O sea, yo ocupo lana, güey. Vamos, güey. ¿Recuerdas cuánto habrás juntado en ese primer día? Ganamos 400 pesos los dos. O sea, michi, michi, 200 y 200. Pero en aquel tiempo la economía estaba con madre, teníamos buen presidente. ¿Quién ganó hoy? ¿Los Tigres o la América? Los Tigres. Los Tigres. Los Tigres. Los Tigres de Corazón. Si no se te quedaron otra pata, güey. ¿Qué co-sabes? Aquí era donde trabajamos, güey. Precisamente aquí era. Estas dos bancas son como el punto de referencia que te ayudan a decir hasta dónde es el límite de la rueda. Por ejemplo, cuando estábamos aquí trabajando, de las dos bancas para acá no se salgan para poder tener un mini escenario y que la gente pueda poner atención, un espacio adecuado. Entonces, ¿hay cuenta de que estas dos bancas era el escenario? Se llenaba aquí gente para todos lados y aquí hacíamos el show. De hecho, si viste, es mi especial de comedia. Empieza aquí. Mi vida de pobre. Nos subíamos allá arriba cuando íbamos a llamar a la gente. Pero, ¿cómo es el proceso? Perdón, sueno muy estúpido en todas estas preguntas, pero te paras en la calle. ¡Ey! ¡Comedia al rato! No, empiezo a interactuar con la gente. Por lo general, cuando es uno solo, teníamos una técnica que como que era de quemar chistecitos rápidos. O sea, empezamos aquí. Ya hubo empezado el show. Se contaba la gente que ya nos conocía, como que ya teníamos tiempo trabajando, a mucha gente que ya nos esperaba. Decía, ¿a qué hora vas a empezar? ¿A qué hora? Más como a las cuatro. Y ya estaba la gente esperándonos para empezar el show. Con esa misma gente empezamos a contar chistecitos cuando era uno solo y esa gente se reía, se reía y la risa iba captando más gente, más gente. Ibas contagiando a esa gente de risa. Risa llama risa. Es como la estrategia. Haz una prueba. Si tú estás en un camión así o en un lugar solo y te empiezas a reír bien por algo, alguien más se va a contagiar de la risa. Alguien también se va a reír. La risa es contagiosa. Entonces, eso hacía que la gente llegara cuando estabas tú solo. Cuando estabas de dos trabajando en pareja, en dupla, uno se ponía aquí en medio. Y se la m***aba al otro. No, no. Eso era después del show. El artista se ponía aquí a trabajar en medio y el otro se subía allá o se subía aquí a la banca o andaba por allá gritando y el otro güey como que vente güey. Es que así no se llama la gente. ¿Cómo no? La gente va a venir. Y la gente empezaba a ver el alboroto que generaban esas dos personas y empezaban a acercarse. Ya cuando veías captar a la gente empezábamos otra vez a acomodar de las dos bancas para acá, vénganse para acá para armar nuestro mini escenario. ¿Qué son los yukis? ¿Son como raspaditos? Hay dos tipos de yukis aquí. Está el yuki que son como raspaditos y el que le das a la ruca. Te invito un yuki. No, gracias. No, gracias. Dios es ruca. ¿Quieres un yuki? ¿Nos llegamos? Hola. ¿De qué tiene? Tengo de fresa, limón, chicle, piña, tangolino natural y diablito y tomoyada. ¿Tienes de vainilla? Sí. ¿Por qué no la mencionaste güey? Sí, la mencioné de fresa, limón, chicle, piña, tangolino natural y vainilla. Ah, es que al último le dijiste muy hueva. Échale ganas, así nos vas a vender güey. Bueno, sí, pero. Échale, de vainilla. Tengo de fresa, limón, chicle, piña, tangolino natural y vainilla. ¿Qué le ofrezco? Así, ándale. ¿Qué le ofrezco? Chico güey. Yo un chico de tamarindo. Es Neymar, ¿eh? Neymar mexicano. ¿Aquí dabas shows también? También aquí es otro punto donde podíamos dar shows. ¿Y cómo le hiciste para poder destacarte de toda esta gente? Creo que tomé una lección de vida. Aquí, todos los artistas urbanos, no hubo nadie que nos enseñara a hacer este arte. Creo que ha sido aprendido empíricamente a base de chicasos. Contan los maestros de este arte. Cuando empezaban, no había permisos. La policía los llevaba. Tenían que aprender a hacer el show más rápido. Había muchas interferencias por el sonido, la gente que pasa. Entonces, creo que ellos fueron aprendiendo empíricamente. Lo aprendieron a la mala. Crearon el oficio, para que me entiendan. Entonces, entre esas de crear el oficio, el contenido que ellos generan de rutinas, que es excelente, que la gente ha sido trabajado por años, años, años. Ha pasado de generaciones en generaciones. Yo aprendí todo ese contenido. Yo prácticamente me lo sé de memoria todas las rutinas que hacíamos aquí, los chistes que contamos aquí. Pero cuando fui a los bares de comedia, en Medequetengue, queriendo pedir una audición, queriendo destacar, pues cuando vieron mi material, me dijeron que ese material era material viejo. Que no les interesaba, que querían algo nuevo, una propuesta nueva. Realmente ese fue como un bares de agua fría para mí, porque si quería crecer, pues tenía que cambiar. Yo sabía hacer comedia, por lo que había aprendido, pero no sabía escribir. Entonces, Likkiwiki, que tomó un curso con Sofía Niño Rivero, vino a Monterrey y anunció un show de cómo escribir rutinas. Y fui con él, y tomé el curso, y ahí entendí lo que hacíamos, por qué lo hacíamos. Empecé a poner esas trencas en lo que ella hacía, y empecé a entenderlo más fácil, y empecé a desarrollar mi contenido. Cuando ya tenía media hora de contenido desarrollado, ya no quisiera merequetengue. Dije, si traigo algo nuevo, voy a la más chingona. Y fui al Unicornio. Y ahí en Unicornio vieron mi material, les gustó. Estuve en audición tres meses mientras pulía ese material, porque una cosa es hacerlo, y otra cosa es que jale. Entonces, ya el dueño de Unicornio me estuvo audicionando tres meses, y hasta que me dio la oportunidad. De ahí empezó todo el crecimiento en mi carrera. Unicornio es uno de los mejores exhibidores para artistas. donde habían estado los mejores, la India, Franco, Mike, Zagar. Y ahí creció mi carrera. Empecé a crecer. Llegaron oportunidades como Samparados, Comeycentra, las redes sociales, y todo fue caer. Creo que todo el secreto ha sido que aprendí a escribir comedia, y estuve en los lugares adecuados. Y que siempre has sido un güey muy cagado. O sea, desde la primera vez que te subiste al camión, hiciste business. Sí, claro, totalmente. Si no, no me había conectado. Oye, ya llévame a comer. Sí, ya, vamos. ¿Qué tú me dijiste, güey? Tenía que te llevaba a comer y... ...que hacían una p*** de vista y tomé esa p*** para la comida. Y como bueno, dije Montano, yo necesito mi comida para estar en números enteros, güey. Por eso te puse tu yuki mientras... No, güey. No, güey. Ya lo mie. O sea, ese yuki ya lo mie, güey. O sea, ya nos rendió en mi cuerpo. Ok, la gente relaciona a Monterrey con las carnes y todo eso, sí, eso pronto se verá. Mientras tanto, vamos a un lado que la gente no conoce en Monterrey, que son los cocteles de avión. Fresh. Coctel de camarón. El coctel de camarón, o coctel de gambas, como lo conocen en el Perú, es un majar culinario obra de siete mares. Bueno, tal vez no tan absoluto como eso suena. Digamos que cada copa sale del mar, río, laguna, en donde pescaron esos 14 camarones que te vas a tragar, como puede ser de ignorante que solo disfruta y no pregunta nada. El antecesor de este delicioso platillo es un invento creado en un bar de Boston en 1941, en donde un gringuito, seguramente extrovertido, quiso crear un Bloody Mary que nadie pudiera igualar. Un Bloody Mary con camarones. Wow. ¡Pum! Nació el coctel de camarón. De ahí en la década de los 50, todas las personas que les gustaba gastar dinero en Las Vegas, comenzaron a disfrutar de este caro manjar. Y, por supuesto, no podría faltar al mexicano visionario, pero gordo, que pensarán, ¡Oh, Jesucristo! Necesito llevar esto a mi país e incluso venderlo en puestos de dudosa higiene en la calle. Este platillo tiene muchísimas, wow, en verdad muchísimas variantes y combinaciones. Así que, para no marearte mucho, Richie, en este episodio solo nos enfocaremos en la más popular. Camarones, caza de tomate tipo ketchup, cebolla, aceite de olivo, cilantro, aguacate, uff, limoncito y chilito. ¡Ah! Y, por favor, un minuto de silencio para todos esos gorditos alérgicos que jamás podrán probar esta manjar. Sorry, not sorry. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Ay, qué sabroso! Y uno de camarón con pulpo grande. ¡Ay, una tostita de ceviche! ¿De tomar qué? ¿Una michelada? Sí, una michelada. ¡Uy! Él una michelada y yo la chelita así sola, por favor. ¿Dónde va la propina? Vean esto, gente, vean. Ricardo Farrell no es culo, güey. Deja propina, güey. Eso habla muy bien de Ricardo Farrell. ¿Qué? Es mi ídolo. ¿La propina? No, en Ñamñam siempre enseñamos que si dejas buena propina en un lugar, te van a tratar chido cuando vuelvas. Entonces, siempre deja buena propina en un lugar. Trate bonito, caray. ¿Cómo le va? Son sabrosos estos. Lo recomendó estos de la mole. El Iván la mole me lo recomendó. Perfecto. A ver si es cierto. Así sale. Es un amigo mío que es bien borracho. ¿Usted también es borracho? No, pero vengo ahorita desde Houston. Ajá. Vamos a comer aquí. ¿Eso? Ahí está. Viene de Houston a comer aquí, papacito. Porque usted es un borracho de Houston. Porque usted es un borracho. Borracho de Houston, ¿verdad? Sí, un borracho de Houston. Eso, eso. ¿Ves? ¿Ves que no me equivocaba? Entre borracho no nos hacemos daño. Y se lo pido. No, 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 no. Sí, sí, tenés nada. No. No, no, no. Sí, sí, tenés nada más malo, no, no. El p*** de David no es un ca**ón, güey. ¿Sí te puedo remedar? No, no puedes, güey. ¿Cómo está la banda de Monterrey? Alan Taldaña, ya te lo sabes. ¿Cómo estás pasando por toda la República Mexicana? Recorriendo con otros. ¿No me salen? Tienes que cambiar las R por L. ¿La R se cambia por E? ¿Cómo es? Como pedo. Algo así. Pedro Palacios, un saludo a Pedro Palacios. ¿Dónde están los profesores? Un saludo a mi compadre Pedro Palacios. También es mi compadre Pedro Palacios. Creo que es más mi compadre que tuyo. ¿No es cierto? No, sí. ¿Te hablamos o qué? Fue un proceso largo de la Macroplaza al Netflix. Pero llega el día en el que estás sentado en un camerino a punto de grabar tu especial de Netflix en la Ciudad de México, además. Es algo que yo respeto muchísimo. No lo grabaste en Monterrey. Por condiciones que te puso la productora, etc. Lo viste en Ciudad de México. ¿Qué pasó por tu mente antes de brincar al escenario? Mira, te voy a ser totalmente honesto con ese rollo de Netflix. No me imaginaba la magnitud de lo que era tener un especial de Netflix. Te lo juro. Te lo juro que fue chido. Para mí era como si me hubiera invitado a Comic Central. Grabo un especial, sale. Me emocioné. Pero todavía no me cae el 20. Lo vi en mi especial. Me gustó. Dije, me gustó cómo quedó. Y empieza un río de gente que, güey, te mamaste. Gente de Estados Unidos, gente de Panamá, Costa Rica. Oye, güey. Vimos en ese. Dije, ¿a dónde estoy llegando? O sea, cabrón. ¿Mi mamá? Sí, güey. Mi mamá. Mi mamá Chávez Fan. Mi mamá me dice como, sí, están muy padres los especiales que hacen tus amigos de la Ciudad de México. Pero el de Alan Saldaña. Ay, no, ese. Qué bárbaro. El de Alan, ese sí me lo chuto varias veces. Entonces, déjame entender esto. Te invitan a Netflix y no tenías idea de qué. No, y te voy a ser totalmente honesto. Carlos Vallarta fue el que dijo, vean a Alan Saldaña. O sea, él abrió como que la puerta para que vean mi trabajo. Después de ahí, ven mis videos virales, ven las seguidoras que tengo. Soy candidato para tener un especial de comedia. Pero fue también porque Carlos Vallarta dijo, eh, ahí está este cabrón, que es buenísimo. Y ya mi trabajo habló por mí, al final de cuentas. Pero siempre ha sido base de tocar puertas. Al final de cuentas. Pero siempre ha sido base de tocar puertas. Y más que la banda, cada vez me apoya más. O sea, cada vez veo un crecimiento de apoyo de la gente, no nomás de Monterrey, que era mi zona donde siempre me han apoyado mucho, sino de varias partes de la República. Incluso en Estados Unidos, Canadá. Porque al final de cuentas, mi trabajo habla por mí. La gente que logra ver mi especial, lo que se lo recomienda, le gusta mi trabajo. Pero, ¿qué te hizo no darlo por sentado? ¿Qué te hizo querer salirte? Primero de los camiones, luego de la plaza, luego del unicornio. O sea, ¿qué es lo que te hace como...? Pues, primero que nada, mi familia. O sea, mi hija, mis hijos. Me motivan mucho a... ¿Dónde están los hijos? A salir adelante. Aquí los tengo. Aquí los tengo. Pero también es un deseo mucho de ser alguien. Realmente creo que tuve una buena familia. Limitada en recursos, pero también con muchos valores. Me enseñaron a trabajar, a respetar, a luchar por lo que quiero. He trabajado desde los 11 años. He sido paquetero. Lava carros, ayudante soldador, ayudante pintor. Todo tipo de ayudantes. He aprendido a que por añadidura, por saber, las cosas van llegando. Trabajo muy duro. Tengo una agencia de representaciones artísticas. Tengo un festival internacional de comedia que está por salir en Aguascalientes. Tengo las giras de Estados Unidos. Tengo dos especiales de comedia grabados que no he podido acomodar en Netflix. Y no va a tener que salir en YouTube porque alguien me lo recomendó. Creo que fue el show que viste cuando estuvimos en el Metropolitan. Tengo un maravilloso recuerdo ese día. Qué bueno que lo trajiste. Yo estaba cagándome nervios. Estábamos en el Casa Comedy Fest. Te subías, luego subía un comedante y luego cerraba yo la noche. El caso es que yo me estaba cagando de nervios porque había 3200 personas en el público del Metropolitan. Y el señor Alan Saldaña estaba en el camerino como si estuviera a punto de echarse un coctel gabino. O sea, estaba en el camerino como, no, como te estoy entiendo este día. Me levanté tarde, pero porque no dormí bien. Y dije, ¿estás a punto de salir a hablar a 3200? A ver, ¿en qué momento te empiezas a cagar de nervios porque vas a salir a hablar a 3200 personas? Y me diste una respuesta preciosa. ¿Qué tiene que ver con la macroplaza? Entre más gente haya para mí, mucho mejor. O sea, económicamente. No, dale, dale, económicamente. No, no es cierto. Yo en la macroplaza, y lo digo abiertamente, me esmeraba gritar a traer gente para que hubiera mucho. Dije, entre más gente haya, más cooperación me voy a ganar. O sea, era como que yo, cuando veía a mucha gente... ¡Wow! Y yo quería enamorar a toda esa gente de que dijera, se merece la cooperación. Me enseñaron, como te lo decía, que no es nomás subirte. O sea, si tú te subes a un camión o a la calle y les dices, es que tengo problemas. O empiezas a decir, no, mira, un texto grabado, memorizado. La gente, ay, te va un peso. Pero cuando te subes y tú dices, yo lo vengo a hacer reír. Y das, pum, pum, pum. La gente, diez, quince, veinte, nada. Ten, te lo ganaste. Y nos llegaron a mí y mi hermano a dar un billete a cien en un camión. Ten, qué chico un trabajo. Y eso era lo que uno busca hacer, subir al camión y dices, me voy a dar todo. O sea, voy... Y cada escenario no ha cambiado eso para mí. Yo veo tanta gente y digo, voy a dar lo mejor de mí para que toda esa gente se vaya satisfecha de haber visto mi show. Me dio más del puerco y final de entrevista al mismo tiempo. Sos tu madre. Ya has hecho bastantitas cosas. ¿A dónde quieres llevar tu carrera? Ya saliste de la macroplaza, ya saliste de Netflix, por así decirlo. Ya no volví a entrar. Ya no volvimos a entrar. No, ¿de qué hablas? Nos están esperando. Nos está esperando pacientemente Netflix. No, este... No sé, mi hermano. Quiero llegar a llevar comedia a todos lados. O sea, no sé si lo he dicho que si son poquitas personas, son muchas. Yo quiero llegar y decir, wey, yo hice show ahí. O sea, ya sube acá. Tu pedo es que se ría la gente, ¿verdad? Ese es tu tema. Como que no hay tanto interés al business. Claro. Es que se rían. Claro que es un business. De ahí sale para mantener a mi familia. Pero yo no he buscado esa parte de decir, ay, quiero ganar mucha lana. Es simplemente, quiero hacerlo y por recompensa o por añadidura, usted va bien. Creo que el que hace las cosas bien en cualquier trabajo, le va bien. Si eres un arquitecto y es un arquitecto muy entregado, muy chabón, pues tienes mejores proyectos que otros arquitectos. No sé si eres coctelería, Gavino, y sirves estas delicias. Estas delicias, pues tienes cocteles bien borrachos aquí. ¿Algo que quieras agregar? Que... Es lo que sea, ¿eh? Una menta de madre, tutur, lo que quieras agregar. Quiero a su madre, Ricardo Farro. Ahí está. Por traerme dos horas sin comer y traerme los mejores camarones. O sea, es como castigarme en el infierno para traerme al cielo. Chico, tu madre devueltala. Calificación de la experiencia de cocteles, Gavino. ¿Cuántos Alan Saldañez le vas a dar la experiencia? ¿Cuál es el tope del uno? Del cero al diez. Del cero al diez. Híjole, nueve. ¿Qué fallo al diez? Que no ando crudo. Que no ando más crudo, venga. Porque si anduviera crudo hubiera sido el... Algo de aquí me voy a agarrar el pedo. Yo le voy a dar el nueve. Me hubiera gustado subir un poquito más frío, nada más. Pero le echas el hielo y la solución queda. La tostada de ceviche, wow, diez. Deliciosa, ambiente chido, buena chela. Gracias. Muchas gracias, Alan. A ti, mi hermano. Gran tipo, te aprendí mucho hoy. De verdad, de verdad, de verdad. No, no, a la orden, ahí estamos. Aquí termina esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. No olviden comprar la merch. Suscribirse, darle like, notificación, comentar. Puta madre, todo, ¿no? Y también a mi canal, váyanse. También al canal de Alan, que de repente hay un chingo de stand-up. Cada viernes hay stand-up ahí para que se la curen. O chistes. Si no tengo stand-up, tengo chistes. O sea, de que les cuento algo, les cuento algo. O pedos que tengo en mi vida. ¿Cuál pedo traes ahorita, güey? Es que estoy haciendo un confesionario. ¿Neta? Tienes que verlo, güey. Tienes que verlo. El as de la comedia. ¿Por qué eres el as de la comedia? Porque mi representante, Sergio Redondo, él me decía que era su as bajo la manga. Era el que cobraba baratos y la rebanaba. Y como que ya le sacaba el jale a fondo. Entonces decía, ¿me quedó mal un comediante? Manden Alan, mi as. Es mi as bajo la manga. Entonces quedó el as de la comedia. No asno, no asno, pendejo, como me dijiste en el pinche. Chequen la batalla del duelo de comedias. ¿Eres el as de la comedia o el asno de la comedia? Nada más. Es Ricardo O'Farrell. El primer mexicano con un especial de comedia. Primero mandamos al más pendejo. Un placer. Te aprendí mucho hoy. Gracias, hermano. De verdad. No, no mames, güey. Yo no me vuelvo a subir contigo. O sea, ¿cómo haces ese pedo de bailar mientras vas manejando? O sea... Está bien, se ve romántico. Se ve este... Se me hace que lo que dijo Marcelo Alcona de la cocaína le empiezo a creer. No, no, no. Es cierto, nos... Ahí chequen el duelo de comediantes que tuvimos. Nos madreamos chidos, Alan y yo.